Y lo que hoy venimos a decir aquí, en el corazón del poder político de la Argentina, claro que es la derogación del decreto 949 que habilita la entrega por los años venideros de la vía troncal del Paraná, así es, venimos a decirle no, pero venimos con iniciativa política, venimos a decir que queremos que la vía troncal del Paraná, en su dragado, balizamiento y peaje sea recuperada para los argentinos y argentinas, que sea recuperada por un Estado Nacional Soberano, venimos a decir aquí que los puertos entregados a las multinacionales queremos que vuelvan a manos de los argentinos y las argentinas y también venimos a decir aquí que queremos que se construya el Canal de Magdalena. A 40 años de Malvinas queremos recuperar la salida soberana al mar, queremos ganar lugares estratégicos en la disputa Antártica, queremos bajar el costo de vida de tanto argentino y argentina que vive en la Patagonia. Queremos que se tributen en la Argentina y no en Montevideo a cuanto barco anda dando vuelta por nuestras tierras. La unidad y la masividad hizo posible la derrota del neoliberalismo que vino a quedarse por 20 años. La unidad y la masividad, la movilización popular y el protagonismo de la clase trabajadora va a ser más temprano que tarde que en la Argentina prime un proyecto político basado en la soberanía, basado en el trabajo, basado en la producción, sostenido en la paz y recuperar la felicidad de nuestro pueblo que alguna vez nos contaron los abuelos. Toda la producción, todo el trabajo de los argentinos y argentinas, la mayoría de ellas, que en estos años, pese a la pandemia, pese al desastre que nos dejó el macrismo, se va recuperando toda esa producción, se va por el Paraná con cero control, se va por el Paraná sin pagar impuestos, se va por el Paraná contrabandeada, se va por el Paraná sin hacer que queden las divisas en nuestro pueblo y que se puedan transformar en políticas públicas. Ese es el sentido de reclamar soberanía. Y hoy, sepan bien que es un día histórico, es que lo escuche el ministro, le planteamos una revisión integral de la soberanía, otra política y un cambio de rumbo y le decimos que además es un día histórico, como ha dicho el coro, estamos pariendo historia, porque van a hacer la marcha federal por la soberanía. De Ushuaia, de Akiaka, va a recorrer toda nuestra geografía. Recorrimos 70 kilómetros de la costa del Paraná, entre Rosario hacia el norte y vimos más de 40 fábricas secretas, silo secretos, barcos en cada puerto, barcos en cada puerto, lejos de las rutas. Hay que hacer 15 kilómetros de tierra y terracería para darse cuenta. Las tienen escondidas, no pagan impuestos, no aceptan pesajes, tienen trenes propios, decenas de miles de camiones esperando y era sábado santo. Nada de eso le pertenece a la Argentina, según ellos. Todo nos pertenece a los argentinos de Argentina, según nosotros, y por eso venimos a pedir la derogación de este maldito decreto 949, que sigue la línea que inició Menem cuando privatizó, no solo el río, sino que privatizó prácticamente casi todo en la Argentina. José Tiago de Villa Fiorito, hoy salimos a recorrer el Paraná. Iremos por Puerto Iguazú, Monte Carlo, Posada, Formosa, Resistencia, Reconquista, Paraná, Rosario, Tigre, Plaza de Mayo, porque el Paraná es nuestro y la gente lo tiene que saber. Hoy vengo a reclamar porque lo más apreciado de Misiones es el Paraná y como todos saben está contaminado por muchas, por todos y todas, muchas fábricas y lo que pido es que todos sean solidarios y cuiden lo que es de todos y todas, como las pedimos hoy las fábricas y unos mismos. Los trabajadores estamos en la calle, estamos peleando porque queremos recuperar la industria nacional. Si no hay industria nacional no va a haber trabajo para los argentinos y aquellas decisiones políticas tienen que ser mirando para adentro. Basta de seguir generando puestos de trabajo en países extranjeros. Construyamos barcos acá y reactivemos la industria nacional. Nada más compañeros y muchísimas gracias.